Bienvenido a la clase de hoy, hoy vamos a ver básicamente estas dos fórmulas de integración para funciones exponenciales, una es la integral de E a la U de U y la otra es integral de A a la U de U, donde A es una constante. Entonces aquí están las integrales, la primera es E U más C y la otra es A a la U sobre el logaritmo natural de A más C. Entonces vamos a ver una aplicación de estas fórmulas. Vamos a ver el primer problema que tenemos aquí que es integral 5 a la 2X de X. Entonces aquí básicamente decimos que A es igual a 5, U es igual a 2X, DU es igual a 2 diferencial de X, donde DU sobre 2 es igual a diferencial de X. Entonces sustituyendo la fórmula, digo en la integral, nos va a quedar integral de A a la U por DX, pero DX es DU sobre 2. Entonces sacando el 2 nos va a quedar 1 medio integral de A a la U de U. Entonces aplicamos la fórmula número 2 y se dice que, decimos que la integral es igual a 1 medio integral es igual a 1 medio, dice la fórmula que es A a la U sobre logaritmo natural de A. Y sustituyendo los valores, nos va a quedar integral es igual a 1 medio por A, pero A, pero A vale 5, entonces ponemos 5, elevado a la U, pero U es 2X sobre logaritmo natural de 5. Entonces esto es más C. Y ese sería nuestro resultado, integral es igual a 1 medio de 5 a la 2X sobre logaritmo natural de 5, más C. Muy bien, sigamos adelante, no se vayan.